¿Cómo indicar un factor primo de un polinomio? Primer paso para señalar un factor primo es factorizar cada uno de ellos. Estas son las factorizaciones. Para ver cómo se han factorizado, por aquí arriba está el video donde se explica su factorización de cada uno paso a paso. Señalaremos un factor primo para cada uno. Los factores primos salen de los que quedaron multiplicándose por acá. A ver, analicemos si A es o no es factor primo. Ojo, no se tome en cuenta el exponente. Para ser factor primo, esta variable que está dentro del paréntesis tiene que aparecer. ¿Aparece por acá? Sí, es el mismo A, así que sí es factor primo. Ahora, por acá, ¿todo esto será factor primo? Sí, ¿verdad? Porque este A aparece, por ejemplo, por acá. Así que, sí es factor primo todo esto también. Ahora, señalar un factor primo. De los que hemos marcado, los que hemos encerrado en círculo, ¿cuál aparece? Este no aparece, así que no es factor primo. Acá era 1 más A, más A al cuadrado. ¿El A aparece? Sí, acá está, lo encerré. Listo, entonces, este sería la respuesta. Este sería el factor primo. Ahora, por acá, de nuevo. Los factores primos salen de los que quedaron multiplicándose por acá. ¿Este 3 será factor primo? No, ¿verdad? Porque para que sea factor primo, una de estas variables debe aparecer. No aparece por acá, solamente es el 3, así que este no es. Ahora, ¿el X? El X sí, porque el X que está por acá apareció. Basta que aún no aparezca. Esto sí es factor primo. Todo esto también es factor primo porque aparece, por ejemplo, el Y. Ahora, de lo que hemos encerrado en círculo, ¿cuál aparece por acá? Aparece este de aquí, ¿verdad? Entonces, este es el factor primo que estábamos buscando. Este no es porque no aparece en lo que hemos encerrado en círculo. Ahora, por acá. Los factores primos salen de los que quedaron multiplicándose. A ver, analicemos. ¿El 5 será factor primo? Para que sea factor primo aquí, una de estas variables que está dentro del paréntesis debe aparecer. Acá no aparece, solamente está el 5, así que no es. A ver, acá. El A sí apareció por acá, ¿verdad? Entonces, sí es. Basta que uno de ellos aparezca. El B aparece por acá. El B también es. Ojo, solamente el A, solamente el B. No se toman en cuenta los exponentes. Ahora, todo esto también es un factor primo. Por ejemplo, el B aparece por acá. Sí es. Ahora, de lo que hemos encerrado en el círculo, ¿cuál aparece por acá? Aquí está AB, allá, pero están los dos. Factor primo solamente es lo que está encerrado con círculo amarillo. O sea, separado, ¿no? Este no es. Entonces, el B, el B sí está. El B está encerrado en ese círculo. Entonces, este sí es el factor primo que estamos buscando. Fin del ejercicio. El B sí está encerrado en el círculo. 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 El B sí está encerrado en el círculo.